Música 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 Si yo lo saco por la izquierda, salgo a la derecha No sé lo que le pasa, mi hijo ya no quiere bailar Si yo lo saco por la izquierda, salgo a la derecha No sé lo que le pasa, no soy lo que le va a entrar Y eso, suelta lo que sigue DJ